¿Por qué está de pie? Sí, por favor. ¿Por qué está de pie? ¿Oiga la importancia de los árboles? No, dice. Una cosa nada más. Una de las mujeres. Por favor, los maestros nos apoyan con los niños. A ver María de Abriela. Pequeña. Esta es la semilla del cebo. Esa es pequeñita. ¿Por qué es pequeñita? Solo en la primera fila. Solo en la primera fila. ¿Ya? Solo en la primera fila vamos a trabajar ahorita.